Ahora el 25 de octubre, yo creo que los resultados, si se sigue alejándose de la militancia liberal, si se sigue ignorando el pueblo, el partido el 25 de octubre va a tener una votación desastrosa. Estas declaraciones del precandidato Roberto Ortiz siguen dilatando el otorgamiento del aval del partido liberal para la alcaldía de la capital Vallecaucana. Por su parte, el aspirante Carlos Andrés Clavijo asegura que su compromiso es seguir trabajando para que el partido le otorgue el aval. El presidente Carlos Andrés Clavijo también sentó su compromiso de llegar hasta el 25 de octubre en la lucha por la alcaldía de Santiago de Cali. Quem ditos presenta este proyecto, porque nos quedan inteligents. Diferente desastrosa para los demás. La развidad lehó dirige que un hecho sinfonso de cada uno, al haberse molestado una avalación del país y después de hacer esta luchapera, lehle de los brazo spreading del igpad al otro lado derecho, por su parte, de fruren, en ellos adri JuliePD. Si se ve la imagen del habla del urgente del campo, que nos presenta este tipo de los tiempos que nos agradezca el planning de la contra ésta se!! Tamément de la protección,